¿Estás en la lista de los no esenciales? Actívate en la fase 0 para eso. Mantén en casa a las personas en riesgo. Adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas. Ellos podrán colaborar contigo desde casa. Sé flexible con padres de familia. Recuerda que los pequeños no tienen clases. Si se puede hacer desde lejos, mejor en casa. Estudia y activa los protocolos publicados en coronavirus.jalisco.gov.mx-reactivación-económica. Los protocolos varían por giro, ya sea servicios, comercios, iglesias, turismo, industria, guarderías, moteles o centros de belleza. En general, al ingresar en tu trabajo, asegúrate de que todos se saniticen debidamente. Suprime la concentración de personas. Mejor reacomoda. Equipa y informa a tu personal para su protección. Si tus colaboradores toman el transporte público, escalona horarios. Monitorea por si hay indicios de COVID diariamente y dependiendo de la población laboral. Será el periodo en el que debas aplicar pruebas para comprobar que tu empresa está libre del virus. Empresas de más de 50 empleados deberán de contar con comisión mixta. Pronto te compartiremos un tutorial detallado del procedimiento. Ten a la mano tu RFC, computadora con internet e impresora, una lapicera y la cámara de tu celular. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.